Seguimos con Campo Ganado Continúa nuestra visita y esta vez nos detendremos en la unidad de producción porcina Nosotros acá estamos en el área del galpón de reproducción Está dividido en lo que es monta y servicio, la verraquera, gestación Y tenemos aquí lo que es el área de maternidad Igual que en todas las áreas, si uno ve, todo esto lo hacen los muchachos Los muchachos son los que atienden las cerdas, son los que atienden los lechones Son los que están haciendo todo Los alumnos y como en cualquier área, nosotros vamos a tener en el día Aproximadamente 20 alumnos, 18 alumnos, pero divididos en dos turnos Ya este es el galpón de lo que es iniciador, levante y engorde Aquí llegan los animales de destete ¿Cuál es la idea? Bueno, en los slabs o las rejillas plásticas No hay humedad, es más fresco Y así, bueno, la idea es tener toda la cochinera Por lo menos el área de iniciador bajo este sistema Esto produce cerdos para nosotros, para el consumo interno de la escuela Estamos hablando de 3 cerdos, 4 cerdos semanales para consumo interno de la escuela Y además estamos también beneficiando 3 o 4 cerdos a la semana para vender a la comunidad ¿Qué hacen? Estas son las de gestación Estas están aquí ya preñadas y pasan para allá Este es el área de servicio, de monta Nosotros acá, pues tenemos las cerdas que van a ser servidas O las que ya fueron servidas Y están esperando los 42 días, 45 días Si no repiten celos a los 21, todavía le dejamos a los otros 21 días Si no repiten celos, todavía las dejamos 21 días más acá A ver si no repiten celos al día 42 Y una vez que no repiten celos, la pasamos al área de gestación La matrícula en este momento son 213 En este momento Todos nuestros alumnos son estudiantes, son todos internos O sea, son residentes de aquí Nuestra escuela sirve no solo a Barina Ciudad, Barina Estado Sino a Los Llanos y también a Venezuela Aquí tenemos parte de lo que son frutales Entonces tenemos musasia Tenemos lechosa Entonces la idea es tener 3, 4 lotes De siembra al año, de plantación al año De manera que siempre tengamos plátano para el consumo Y el excedente se puede vender Pero siempre que estemos ahí Entonces ahí vemos que los muchachos están con la labor de... ¿Cómo están muchachos? Bien, rico ¿Cómo se va? ¿Está apretado el trabajo? Es importante, la buena disposición que siempre tienen los estudiantes Cuando están haciendo sus labores Eso forma parte de esa enseñanza, de esa educación De la educación Y algo tan importante con ellos es que Que aunque estamos en el campo Y aunque hay un horario También al muchacho se le dice Que primero hay que terminar las labores Ciertamente hay labores que podemos dejar a media Y el muchacho va a sus otras actividades Pero hay labores que una vez que comenzamos a hacerlas No podemos pararlas Entonces tener un muchacho que es capaz No solo de ver la parte animal O ver la parte vegetal Sino que puede integrar todo Tanto lo animal como lo vegetal Ya es una ganancia Ya es una ganancia Entonces ese es el muchacho que sirve Que le sirve a cualquier productor Porque tiene ese complemento No solo sabe hacer las cosas Sino sabe el por qué debe hacerse Y cuándo debe hacerse Vamos a ver el ordeño Del ordeño de búfalas En este momento vamos Esta es la parte del ordeño Ya terminó por esta mañana el ordeño de las vacas Ahora comienza el ordeño de las búfalas Ok, porque tiene además vacas y búfalas Y búfalas Las dos especies ¿Qué cantidad de búfalas tienen aproximadamente? Nosotros el rebaño total de hembras Son 120 120 búfalas Y el rendimiento más o menos por búfalas Nosotros estamos en un promedio De 4.5, 4.8 litros por búfala En esta época Ok, ¿por qué por la época? Porque estamos en verano Siempre los pastos bajan Los tenores de proteína Y entonces pues tenemos bajas Un poco de bajas de producción ¿Qué tipo de productos derivados sacan de la azúcar? Nosotros hacemos queso mozzarella Hacemos queso blanco posterizado Hacemos queso tipo pecorino Tipo parmesano Además hacemos crema de leche Crema de leche con tocineta Mantequilla, ricota Y en total Gustavo ¿Qué cantidad de leche producen? Entre vacas y búfalas estamos sacando cerca de los 400 litros diarios Es importante comentar que el doctor Gustavo Es un exalumno también de la escuela Y es una experiencia viva De cómo se vive aquí un día Sí, como alumno Yo salí de acá en el 87 Fui de la primera promoción Barinas Barino O sea, los que comenzamos en Barinas Y terminamos en Barinas Porque antes venían dos años Que venían de Valencia Pero una de las fortalezas de nuestra escuela Es que los técnicos que trabajamos acá En las áreas Somos exalumnos de la escuela Y muchos de los profesores Que estamos dando clases actualmente Acá en la escuela Somos exalumnos acá en la escuela Pero además de lo académico Es la experiencia viva De tratar justamente con todas las actividades De trabajar, sí De que el muchacho también sepa Que es que uno ya hizo esto Y que uno también lo ayuda En cada una de las actividades Al regreso ¡Gracias! ¡Gracias!